El 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Friki y en las bibliotecas municipales de Ávila queremos celebrarlo con todos, seas friki o no lo seas, o lo seas sin saberlo. Todo friki es un fan, un fanático en el buen sentido del término, un aficionado absoluto a algún tema concreto de la cultura popular, por ejemplo, a una saga de novelas. O una tipología de cómics. Un género literario y también cinematográfico, como los conocidos superhéroes. Incluso un subgénero de ficción coherente con su forma de ver el mundo, los supervivencialistas y las distopías. Suponiendo que estos se pudieran compartimentar, porque la mayoría de las veces se crean en un medio y posteriormente saltan a los demás. En función de su friquismo, así será su inmersión en ese mundo, empezando por coleccionar distintas ediciones de sus temas de interés. Pasando a identificarse con su fandom name y exclamando, por ejemplo, soy un otaku, me vuelve loco el manga y la comida japonesa. Decora su casa con pósters, compra muñecos, funcos y merchandisings varios. El friki se disfraza de alguno de sus personajes favoritos y, así transformado, asiste a reuniones y convenciones como la Comic Con. Se compra un PC Gaming y se pone a jugar frenéticamente con un avatar de su personaje preferido. Hasta el punto de creerse que su vida se desarrolla en un juego. Y ya está tan metido en este mundo que incluso siente la necesidad de contagiar su friquismo.